Gracias por ver el video. Gracias. Tino y Emi viene desde que estamos bebés, a mí me dicen Tino, Emi siempre ha sido Emi, entonces está lindo y cortito, Tino y Emi. Para nosotros aquí está en el corazón, mi tata siempre fue de los mayores apoyadores que hemos tenido y hoy es noche de celebración y al mismo tiempo y está con nosotros. ¿Le dedican a este álbum? Le dedico a mi carrera. ¿Le dedican a este álbum? ¿Los hermanos les gustaría hacer alguna ira tal vez? Claro. Estaríamos honrados. Honrados. Admiramos muchísimo a América y a Camila y a Alex, que los tres cantan súper padre. Hermoso. ¿En familia cantaban los cinco? Claro. Siempre. ¿Y cómo reaccionaba el abuelito y sus papás? Ah, le encantaba. Siempre éramos los que cantábamos en las comidas familiares y así. Igual con mis otros primos también. Mi papá, que esta carrera es difícil, pero que le eche todas mis ganas y que no deje ningún rastro. Sí, es difícil, pero aprendiendo todos los días, tomando todas nuestras fuerzas, esfuerzo y dedicación a esto, que es lo que más amamos con todo nuestro corazón. Sabemos que todo va a estar bien y que ojalá les guste y que se refleje. Lo dejaremos al aire. ¿Hay temas que hayan escrito ustedes? ¿Dónde son los propios? Todos los hemos escrito nosotros con nuestro equipo de productores y con artistas increíbles. ¿Y algún día les gustaría que estas composiciones que ustedes hacían en algún momento las interpretaran? Siempre, siempre, siempre. Es un honor. Si a él le gustara, sería un honor que él cubriera alguna de nuestras canciones, sí. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias.